Hablamos de fútbol, un tema que ha estado presente durante todo el fin de semana en Arnedo. El pasado domingo tuvo lugar la final del 25º Torneo Internacional de Fútbol Arnedo-Ciudad del Calzado. En este 25 aniversario, el Real Club Deportivo Español se proclamó campeón tras imponerse al FC Barcelona en la tanda de penaltis, en un partido muy emocionante. El encuentro estuvo muy igualado debido a la calidad de ambos equipos, que se dejaron la piel sobre el césped para intentar llegar a lo más alto del campeonato. Un último esfuerzo que llegó tras dos intensas jornadas de partidos que comenzaron el viernes. Finalmente, y con el marcador a cero, el Barça fue vencido en los penaltis por el Español, con cuatro goles a tres. En lo social, el encuentro comenzó con una emotiva entrega de flores y una camiseta enmarcada a la familia del voluntario del torneo y recientemente fallecido, José María de Blas. Otro de los detalles fue la entrega por parte de la Escuela de Fútbol al Real Celta de Vigo de un gran trofeo con la imagen del zapatero por la cesión de las gradas. Asimismo, el Ayuntamiento de Arnedo quiso obsequiar también al presidente honorífico de la Escuela de Fútbol, Regulo Pascual, por su labor a lo largo de todos estos años de trabajo. Y es que se trata de un torneo de gran repercusión a nivel nacional e internacional. Por ello, alrededor de 50 ojeadores y representantes de importantes equipos y marcas deportivas se acercaron hasta nuestra ciudad para observar a estos jóvenes futbolistas. Arnedo Televisión fue testigo de cada una de las jugadas, ya que emitió este torneo en directo para más de 150 canales de televisión y a través también de su página web y el canal de YouTube, donde se registraron más de 17.000 visualizaciones del directo.